Hola, hoy en Un Café con Duratex hablaremos de las diferentes herramientas que tiene la marca para facilitar todo el proceso de especificación. Eli, cuéntanos cuáles son las herramientas que tiene Duratex para el proceso de especificación. Tenemos dos herramientas físicas fundamentales en el proceso de especificación. Una es el catálogo de diseños, que es un libro que tiene los 45 diseños de nuestra marca, junto con las especificaciones de texturas y calibres y formatos. Y además de eso tenemos la caja de especificación, que básicamente la usan oficinas de diseño y arquitectos para ver las muestras un poco más grandes y que se vea un poco mejor la venta de los diseños. A nivel digital, ¿qué podemos encontrar? En nuestra página web tenemos dos herramientas muy interesantes. Una es espacio pleno, que nos muestra referencias de diseño de proyectos que ya se han especificado y se han ejecutado con nuestros melamínicos y además de eso tenemos nuestro simulador de ambientes, que además de eso también es una aplicación para nuestros dispositivos móviles, en donde podemos jugar y hacer renders instantáneos combinando nuestros diseños Duratex. Bueno, entonces ahora a empezar a indagar y a consultar sobre estas herramientas para que podamos tener todos un maravilloso proceso de especificación con nuestra marca. Nos vemos en un próximo capítulo de Un Café con Duratex.